¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué es el Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Qué es el Espíritu de Dios! ¡Qué es el Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Qué es el Espíritu de Dios! 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 Gracias. Buenos días y bienvenidos a la comunidad parcial de Santo Tomás de Quinta. Hoy celebramos el domingo de Pascua el celebrante de Cerval de Fidel. Para preservar la solemnidad de nuestra celebración, los invitamos a que por favor apaguen o silencien sus teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico. Pagó al usar su mantaquilla, cubriendo su nariz y boca mientras está en la iglesia. Solo se la remueve después de recibir en las manos la hostia sacada para consumirla y se la vuelve a colgar. Y ahora nos ponemos de pie y como viento de nuestra familia, damos la bienvenida a los que nos volvemos. Comenzamos nuestra celebración turística cantando el Hijo del Trabajo. ¡Gracias! 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 Con tu bendición Procidamos con tu amor Aleluya Y a tu rodad Tendremos el hecho de que el amor Te llueve a Dios y amor Te regreso bautizón Procidamos Señor Con tu bendición Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos Señor Con tu bendición Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos con tu amor Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos Señor Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos con tu amor Procidamos con tu amor Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos Señor Procidamos con tu amor Procidamos con tu amor Aleluya Procidamos con tu amor 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 ¡Aleluya! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Por tu bendición! ¡Rocí a Dios, por tu amor! ¡Aleluya! ¡Todo el Padre ya mío! ¡Y al Espíritu Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Por tu bendición! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Aleluya! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Por tu bendición! ¡Rocí a Dios, por tu amor! ¡Aleluya! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Rocí a Dios, Señor! ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Oremos. Dios nuestro que por medio de tu Hijo coincide a la muerte y nos ha abierto la puerta de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de la Resurrección resucitar también a una nueva vida renovado por la gracia del Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó una palabra y dijo Ustedes bien saben lo que sucedió en el país de los unidos comenzando en Galilea después que un hombre dijo el bautismo me refiero a Jesús de Nazaret unido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien y jurando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea y en Jerusalén Lo mataron colgando de un manejo pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo de él no a todo el pueblo sino a los testigos que él había designado a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio que es de que Dios lo ha nombrado pues de vivos y muertos el testimonio de los profetas es un ángel que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados Padre Dios que el amor y a la verdad ¡Gracias! 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 Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Este es el día que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Este es el día que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Esta es el día que lloró el Señor, la cabeza del Señor es el gozo. No creeré, morir, viviré, para contar nuestras amas del Señor. Este es el día que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. La que lloró el Señor, la que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Esta es la vida, nuestra alegría, nuestro gozo. Este es el día que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Este es el día que lloró el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Lectura de la parte del apóstol de San Pablo de los Colesenses. Hermanos, ya que ustedes han necesitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Cuando ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la paz. Cordero sin pecado y a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva lección. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, los falques se levantan. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso de tumba abandonada, los ángeles testigos, sudables y mortajos. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a la caminera, allí es tu maraguada. Allí verán los suyos la gloria de la paz. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiárate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con todo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a este corazón. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar desde los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esa es la esencia. Amén. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Ven, nosotros proclamamos que Cristo ha resucitado. Y esta proclamación es otra cosa que eso que nosotros llamamos la buena noticia. La buena noticia de la resurrección del Señor. Fíjense ustedes que es una buena noticia. Y nosotros acabamos de leer el Evangelio. La palabra Evangelio en griego es Amelión. Buena, nueva, buena noticia. Y si se dan cuenta, Amelión nos suena a Amel también. ¿Por qué? Porque el Amel, normalmente los Amel son los mensajeros. Pero más importante que el mensajero es el mensaje. Y ese es el mensaje que nosotros hoy proclamamos, pero que no se queda solo ese cumplido al día de hoy o a los 50 días de la Pascua, sino que tiene que ser la buena noticia que nosotros tenemos que proclamar cada día de nuestra vida. y es una buena noticia porque por la resurrección de Jesús, Jesús, confirmamos y proclamamos que ha vencido al pecado y a la muerte. Y al que será el pecado y a la muerte hemos nosotros liberados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Y esto es un error que muchas veces nosotros creemos que porque somos humanos estamos condenados a pecado. Somos pecadores por la naturaleza. Podemos ser por naturaleza tendientes al pecado, pero por la gracia de Jesucristo nosotros podemos vencer al pecado porque Él lo ha vencido por nosotros. Y aun cuando nosotros en algún momento de nuestra vida por duda, por miedo, por cobardía, por interés, por conveniencia, nos podamos sentir tentados a pecar si somos hombres y mujeres de fe, podemos decir no. Al pecado le digo que no, a la dictación le digo que no, porque todo lo puedo de aquel que me amó y se entregó por mí. Y Jesús al vencer a la muerte también nos quita un gran peso encima porque como humanos también tenemos la idea errónea de que somos quizás muridos de una forma grosera, queremos que somos carne de macadera, queremos que morimos sin sentido y con la resurrección de Jesús entendemos que la muerte no es lo que define nuestra existencia sino la vida eterna. La muerte es solo la muerte que nos conduce de la vida tercera a la vida en el cielo con Dios Padre. Sabemos y lo confesamos que Jesús es el alfa y morida porque Dios es el principio y el fin. Sabemos que venimos de Dios y sabemos también por la luz de la resurrección de Jesús que nuestro destino es el cielo, es estar con Dios. Ahora bien, Jesús nos ha vencido la muerte y el pecado que nos ha abierto las puertas a la vida eterna. Pero el hecho de que estén abiertas no significa que todo el mundo puede entrar como Pedro por su casa. Tenemos que ser colaboradores de Dios en nuestra propia salvación. Y fíjense ustedes que esta gran noticia, esta buena noticia que Jesús nos revela hoy por su resurrección tiene varios significados que tenemos que entenderlos. porque a veces nosotros en nuestra vida cotidiana en nuestro bregamos de cada día como dice el doctor de Pecho bregando, eh, bregando. Y en el bregable de cada día muchas veces nos dejamos probar por las realidades que vivimos la alegría, la esperanza, el ánimo y pensamos que las situaciones difíciles y negativas que muchas veces vivimos queremos que son las que determinan nuestra vida y nosotros cuando vivimos la alegría de la resurrección y el gozo, el gozo como decía el santo, este es el día que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hay millones de razones, millones de razones para cada día y en cada momento de nuestra existencia darle gracias a Dios y hay millones de razones para estar alegres. No estoy hablando de la alegría de la pasangue, de la parranda porque a veces nosotros tenemos que la alegría eso es otra cosa. La alegría que es una alegría llena de paz porque sabemos que Dios nos ama y esa es la otra revelación que Jesús nos va a hacer la resurrección. Que Dios nos ama y nos ama incondicionalmente y nos ama con un amor sin ilíntes. Por eso Él envió a su único hijo a hacerse hombre, a hacerse padre como nosotros menos en el pecado y además para reglar su plan de vida eterna de salvación entregó a su propio hijo en la cruz como rescate, como recompensa por nuestro por nuestra liberación para liberarnos del pecado y de la muerte. Entonces no hay que tenerle más miedo a la muerte. La muerte no es la definitiva. Habría que tenerle miedo a la muerte eterna que esa solamente puede tocarnos cuando nosotros estamos separados y lejos de Dios. No porque Dios nos abandone, sino porque nosotros en nuestro egoísmo, en nuestra vida centrada en lo que queremos, en lo que somos, en lo que esperamos de una manera muy heredita que nos separamos de Dios y aspiramos siempre a cosas que puramente van en el ámbito de lo material o mirando que todo lo material que nos puede dar cierto gozo o cierta satisfacción fue creado por Dios. Y que lo material y lo temporal es eso, temporal, mientras que la vida eterna es para siempre. Por eso, Jesús con su resurrección nos revela primero que Dios nos ama incondicionalmente y sin libres. Que su amor es un amor tan misericordioso que entregó a su propio Hijo para perdonarnos todos nuestros pecados. No hay pecado vuestro, por grande, por horrible, por feo, por sucio que sea, que no sea redimible por Jesucristo si nosotros nos caminamos a la gracia de Dios. Dios nos ama. Dios es misericordioso. Dios nos ama incondicionalmente y sin libres. Y Dios tiene un plan para nosotros, un plan que en clave de fe llamamos plan de salvación. Pero yo podría llamarlo mejor si queremos llevarlo a los términos puntados en que nos movemos, un plan de felicidad, un plan de felicidad eterna. Y hay veces, muchas veces, nos dejamos de estar por el materialismo y el paganismo y queremos que el dinero todo lo compra y todo lo resuelve y que las cosas materiales es lo que nos da la felicidad y no lo es. Porque podemos tener mejor y perder a no tenerlas y el dinero se acaba. Con dinero no podemos comprar salud, con dinero no podemos comprar más años de vida, con dinero no podemos entrar en la vida eterna con Dios. Y esto es lo que estamos proclamando hoy. Cristo resucitado, aleluya, aleluya, alabado sea Dios, Dios que es amor, que es misericordia, que es perdón. Por eso, hoy, nosotros vivimos esta alegría, pero no una alegría que no puede ser solo de un día o de un tiempo de paz. Tiene que ser una alegría de nuestra existencia. Y es importante porque cuando uno aprende a vivir con Dios en el centro de su corazón y no quiero que nadie interprete mal que cuando digo tener a Dios en el centro significa estar metido en la iglesia 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 eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vivir con Dios sentado en el corazón es que todos nos vamos a dar buscar un ser haciendo bien lo justo, lo digno, lo decente, lo que respeta nuestra dignidad y la dignidad de nosotros. Manifestando la capacidad de servirnos uno a nosotros de ayudar uno a nosotros de ser solidarios y generosos con nosotros. Muchas veces tener una violencia muy acentuada sobre todo en los momentos más difíciles al egoísmo a encercarnos de nosotros mismos y solo pensar lo que yo quiero lo que yo deseo lo que necesito lo que espero y como lo quiero. Y eso se ve en la vida cotidiana en la vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta que necesitamos tener ese gozo y esa alegría que viene de la paz interior de la paz de saber de que no le hago daño a nadie que si yo algo le he hecho daño le puedo pedir perdón le puedo pedir copas de corazón porque cuando le doy algo a alguien con mis acciones estoy haciendo un gran riesgo y es muy importante muchas veces somos tan centrados en nuestros mismos que nos olvidamos que todo lo que nosotros damos a nosotros se nos revierte hacia nosotros mismos y a vosotros decías haz bien y no mire a quien porque cuando hagas mal el mal va a volver a ti y esto es importante que nos vamos hoy es un día de gozo hoy es un día de alegría en el Señor y esto tiene que ser una fuerza una gracia que tiene que fortalecer nuestra fe nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar por eso hoy así como los discípulos fueron a la tumba y vieron vacía la tumba y vieron los paños porque envolvieron el cuerpo de nuestro Señor a unar y ellos descubrieron que se den signo de la resurrección y después veremos a lo largo de estos 50 días de Pascua como el Señor se va a ir apareciendo a los discípulos y en un momento ellos no los reconocen porque como dice el propio de hoy ellos no entendían la escritura no entendían que significa para ellos lo que Jesús le anunció lo que los profetas anunciaron de que vendría un Mesías un salvador que moriría y resucitaría el tercer día y ellos no lo entendían y nosotros que hoy queramos racionalizar no lo entenderemos pero si nosotros hemos vivido en nuestra vida experiencias en la actual casi que hemos muerto por decirlo de una manera no físicamente porque hemos sido hemos quedado desbastados por la misma pandemia por la pérdida de un servicio por la pérdida del trabajo por la pérdida de la casa por cualquiera de las pérdidas que cada uno de nosotros puede experimentar en la vida cotidiana a veces quedamos desbastados como muertos pero nosotros decimos en lo interior de nosotros que el Señor me va a ayudar el Señor me va a ayudar el Señor lo puede todo el Señor es mi pastor nada me falta y cuando decimos eso de pronto descubrimos de nosotros una fuerza que nos hace levantarnos de la caída que nos hace seguir hacia adelante seguir luchando no perdiendo la fuerza no perdiendo el ánimo con esperanza con amor con seguridad aun cuando todas las cosas alrededor de nosotros parezcan definitivamente difíciles obstáculos casi de muerte nosotros hemos vivido todos cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida experiencias de resurrección podemos entender entonces aunque la distancia sea grandísima entre la resurrección y la de Jesús podemos entender que significa que significa vivir como resucitados hoy este domingo celebramos este domingo de resurrección y cada domingo celebramos la resurrección de Jesús por eso el domingo doble el día del Señor el día en que actuó el Señor el día en que el Señor resucitó para Jesús para revelarnos por el reemplazo que tenía para nosotros ya durante la cuarema habíamos celebrado la transfiguración del Señor y habíamos visto como el Señor se transfiguraba ante sus discípulos con luz brillante era como el anuncio la prevencia de lo que iba a pasar pero ellos no entendieron y él estuvo anunciando y explicándole porque realmente la resurrección es un misterio y ellos solamente van a entenderlo cuando vean al Señor entre ellos resucitado transfigurado y lo más lindo será que en estos 50 días veremos como hay diferentes signos pero el más importante de los signos de la resurrección del Señor va a ser eso que él lo dejó el jueves santo en la última cena con la institución de la institución el establecimiento de la institución de la santa eucanistía los discípulos van a descubrir que Jesús es Jesús en el partir del pan y lo veremos con los discípulos de Paus y lo veremos con los discípulos a lo largo de las apariciones que Jesús va a ir realizando en estos 50 días este es un tiempo que digo hermanos hermanos un tiempo de gracia un tiempo de visión este es el tiempo de la salvación de la sanfano y nosotros tenemos que aprovechar a salir de esta misa y de cada misa que serviremos en cada día que podamos asustir si no estamos trabajando no tenemos mucha dificultad pero sobre todo cada misa dominical tenemos que salir luego de recibir el cuerpo y la sangre del Señor tenemos que resalir vivos resucitados llenos de gracia pero no solo que sentamos mal porque a veces creemos que esto es muy apropioso en el estado emocional ay mira como me rizo mira como me bajaron la mano no no es eso es mucho más que eso es una actitud de vida una actitud de vida que tiene que manifestarse y reflejarse en cada una de las reacciones de nuestras palabras de nuestros gestos en toda nuestra vida no vale la pena que dirán viva resucitados si salimos de aquí y empezamos con nuestro egoísmo con nuestra equidad con nuestra capacidad de explicar y de educar y de condenar a nosotros cuando se equivocan cuando somos capaces de comentarse a nuestras personas efectivamente hablando a sus espaldas cuando somos capaces de elevarle a una persona a nuestra ayuda que podemos darse no tiene sentido por eso tiene que ser que al decir Cristo ha resucitado aleluya aleluya tiene que ir acompañado de una actitud de vida pero sobre todo de un testimonio un testimonio de vida que tiene que estar expresado en cada una de nuestras acciones palabras y actitudes que sean reflejo del Cristo resucitado que está en nosotros cuando nosotros recibimos la Eucaristía estamos recibiendo el cuerpo de Cristo resucitado el cuerpo de Cristo glorificado y ese amistinto que recibimos que no solo es el pan y el vino sino también es la escucha de la palabra de Dios porque el cuerpo de Cristo también es la palabra de Dios la palabra de Dios es la carne tiene que transformarnos en nuestras vidas de una manera positiva tiene que tener un impacto en nuestras vidas que pueda ser verificado por nosotros al ver como nosotros actuamos vivimos y como somos por eso cuando Jesús le preguntaba a los discípulos ¿ustedes aquí dicen que soy yo? nosotros podemos hacer con muchas palabras una expresión tú eres el Hijo de Dios el Hijo de Dios viviente tú eres el Mesías tú eres el Salvador tú eres el Resucitado pero si las palabras no van acondes con los actos y despides la actitud de vida las palabras no significan nada por eso hoy damos gracias a Dios por este misterio maravilloso que se nos ha revelado el misterio de su amor revelado en Jesús Resucitado el misterio de un amor que todos pueden al punto de vencer el pecado y la muerte que ya no tienen poder sobre nosotros Cristo ha resucitado aleluya aleluya nos ponemos de pie por favor queridos hermanos a través del misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que podamos resucitar con él a una vida nueva ahora que hemos completado nuestra celebración de la cuarésima y hemos celebrado esta pascua de resurrección vamos a renovar las promesas que un día hicimos en nuestro bautismo cuando recesamos a Satanás y a todas sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en su santa iglesia católica por eso cada pregunta cuando yo le pregunte renuncia y más de la mano te va a decir si renuncio y cuando yo le pregunto si creen decimos la primera persona si creen bien renuncia al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncia a todas las soluciones del mal y se niegan a ser dominados por el pecado renuncia a Satanás padre del pecado y príncipe de las tinieblas creen en Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único hijo señor nuestro que nació de la Virgen María fue crucificado muerto y sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del padre sí creo creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna sí creo esta es nuestra fe la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén vamos ahora a presentar nuestras intenciones nuestras súplicas a Dios Padre con la confianza de que nos va a escuchar y nos va a considerar lo que realmente necesitamos de acuerdo a su santo voluntad que nuestro santo Padre Francisco siga proclamando la nueva vida que Jesucristo le ofrece a todas las personas roguemos al Señor que las naciones en conflicto pasen de la guerra y la muerte a la paz y una vida nueva roguemos al Señor para que todos los que dedican su vida a Dios encuentren la fuerza en su fe y la inspiración en el mensaje de Pascua roguemos al Señor que nuestra comunidad patroquial se llene de la alegría de la Pascua y encuentre la fuerza para reflejar a Cristo resucitado en todo lo que hagamos roguemos al Señor que aquellos que han muerto resuciten a una nueva vida en Cristo especialmente Edward Riley roguemos al Señor roguemos al Señor en un momento en un momento de silencio ofrezcamosle a Dios todas esas necesidades e infecciones que guardamos en nuestro corazón roguemos al Señor roguemos al Señor resucitados liberados por el misterio de su resurrección te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén o en el aprendizaje en un momento de silencio y huлиячemos al Señor Y tenemos a Dios, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Cristo es amigo, nuestra es tu vida, nos ha revivido en esta acalicía. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Padre Santo, exultante devoso pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renaces en nuestra iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno de gloria, diciendo sin cesar. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó, nuestro amor a la alegría, Dios te resucitó. Santo es en verdad Señor Y con razón te alaban todos tus pecadores Ya que por Jesucristo huir Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y concluidas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sea Huelto en sangre De Jesucristo y orgullo Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias A tu bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el calice Dando gracias Dando gracias a usted Dijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el calice De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu alianza Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus hereditos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tus servidores El Papa Francisco A nuestro mismo Juan Al hombre Episcopal A los predíteros Y a todo el pueblo Revinido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has obligado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Y a nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Vieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Con honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado De nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos ahora Con fe y esperanza Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hájase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Daros hoy Nuestro pan De cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A todos Que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Deseo Mi paz Deseo No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor De tu iglesia Conforme a tus palabras Conceden la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Con todos ustedes Cuando el Señor No está Situyendo Vamos Un saludo De paz Sino la paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jesus está vivo. Jesús está vivo. Y Oremos. John, y y y por eso, y 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya!